El sorpresivo fallecimiento este jueves del político mexicano Gerardo Islas dejó en shock a muchos. Una de las primeras en reaccionar a la noticia fue la actriz mexicana Charlene, quien fuera años atrás su esposa. Una noticia difícil de creer. Comenzó escribiendo la intérprete de 37 años en las redes sociales tras conocer lo sucedido. La actriz de exitosas telenovelas como Clase 406, una familia con suerte y amores verdaderos, quiso agradecer a su ex esposo por todos los momentos vividos y los sueños compartidos. Gerardo Islas, buen viaje, mis condolencias a tu familia y amigos, añadió. Horas más tarde y antes de tratar de descansar, Charlene se dejó ver a través de sus historias de Instagram para agradecer a sus seguidores todas las muestras de amor que le han hecho llegar a raíz de lo sucedido. Siento que el día de hoy tomó todo enero. O sea, eterno, reconoció la actriz. Pero pues nada, vamos a descansar. En la semana platicamos. Solamente quiero darle las gracias a todos por su amor, por todas las palabras hermosas a mi familia, que son lo máximo por siempre estar ahí. Y pues nada, gracias siempre. Los quiero un montón, agregó. La prima de Gerardo, la actriz mexicana Bárbara Islas, quien dio vida a la villana también dedicó unas emotivas palabras de despedida en redes al político. En nuestra última plática, justo decíamos lo orgullosos que estábamos de todo lo que habíamos logrado. Siempre tan trabajador y preocupado por los tuyos. Descanse en paz, primo. Escribió.